Hola, ¿qué tal? Me encuentro, bueno, estoy todavía a las afueras de Sayula, Jalisco. No, está el kiosco aquí, como suelo comenzar. Voy a comenzar aquí, desde la antigua estación de tren de Sayula. Ahí espero, a ver, vamos a verlo para acá, para que se vea. Y sí, aquí ya se ve el letrero de la antigua estación de tren de Sayula. ¿Por qué me detuve aquí? Porque ya antes he sacado videos de otras estaciones que son exactamente de este mismo tipo, pero que ya están destruidas, que están completamente, bueno, son... ya no sirven. Y si no estoy mal, pues son estaciones que datan del porfiriato. Bueno, esto me llamó mucho la atención, pues porque está muy bien conservada. El hecho de que esté bien conservada es porque me imagino que siguen funciones. Por allá podemos ver las vías del tren. Bueno, aquí está esta vía. Pero esta vía se ve que... bueno, iba a decir que en desuso, pero no, porque por allá atrás hay unos vagones. Pero creo que la que se usa más es la de acá, esta vía. Y es que esto, pues a final de cuentas, recuerden amigos, que este es el camino que va hacia Colima. Y más que, bueno, Colima Estado. También pasa por Colima Ciudad, si no estoy mal. Pero sobre todo, pues los puertos como Manzanillo. Que es un puerto importante de entrada. Entonces vamos a darle un vistazo aquí a la antigua estación de tren. Está en muy buen estado. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, el contrapique de campanas, pues iniciamos nuestro video de Sayula, Jalisco. Aquí tenemos el kiosco. Es un kiosco distinto. ¿Y por qué distinto? Bueno, tiene la acostumbrada base de concreto con unas bancas alrededor. Unas bancas también de... Se me fue este material. Bueno, tiene sus bancas, pero tiene algo muy característico. Y es que la estructura superior es de madera. Vean. Es madera. No sé si toda... Parece que sí. Toda completamente es de madera. El barandal sí es metálico. Pero todo el resto de la estructura es madera. Inclusive, no sé si sea por la misma cuestión. El acceso está prohibido. Tal vez porque ya el techo es inseguro. Esta es una suposición. No lo sé. Pero, pues es de madera. Sí se ve que le hace falta mantenimiento. Pero, bueno. Al fondo podemos ver la iglesia. La iglesia de Sayula. Bueno, en Sayula hay muchas iglesias. Porque Sayula es muy grande. Pero aquí en la zona centro, pues bueno. Tenemos el kiosco. La iglesia. Aquí estamos como en un tipo rotonda. Bueno, no un tipo. De hecho, es una rotonda. Ahí ese busto, si no estoy mal. Pues debe de ser Juárez. Aquí debemos de tener a Hidalgo. Y por acá atrás tenemos otros personajes. Hay dos fuentes. Aquí hay una. Y hay otra fuente ahí. Y acá tenemos otros dos bustos de otros personajes. Aquí sí no sé quiénes son. Bueno, este no tiene placa. Entonces, pues no tengo ni idea. Si de algunos de ustedes saben. Trae una corbata. Y me parece que trae una banda presidencial. A ver si lo puedo enfocar. Una banda presidencial. Pero no sé. Me voy a aventurar. A decir que es Ávila Camacho. Pero estoy aventurándome muchísimo. Le vi cara de Ávila Camacho. Y por acá tenemos el busto de un presbítero. Severo Díaz Galindo. Científico, astrónomo, ilustre. De aquí de Sayula. Sayulense. Y bueno. Pues vamos a tomar la tradicional foto de las letras de Sayula. Y luego nos vamos a ir a la iglesia. Ah, también hay una calle que hicieron peatonal. Esa calle. Con una horcada muy, muy característica. Me voy a aventar también la puntada. A decir que es tipo árabe. No, no estoy seguro. Y, ah, bueno. Vamos a aprovechar aquí. Porque ya las clásicas letras de los lugares. Aquí, por ejemplo, la de Sayula. Está libre. Entonces, para sacar una foto. Bueno, sigue el repique de las campanas. Y al lado de la iglesia, curiosamente, hay un predio que acaban de demoler. Allá al fondo se ve que hay una iglesia más viejita. Vamos a ir a dar un vistazo. Y acá atrás está la plaza principal. Vamos a entrar al atrio de la iglesia. Y acá atrás está la plaza principal. Bien, la iglesia es de cantera. Cantera así como rosita. Muy bonita. Aquí tenemos una cruz atrial. No es cantera. Más bien como que es granito. No sé qué material sea. Pero, por lo menos, luce muy, muy antigua. Al fondo tenemos la estatua. Es de un sacerdote. Dice San Rodrigo Aguilar Alemán. Debe de ser un mártir de la guerra cristera. Sí, ejecutado el 28 de octubre del 27. En Ejutla, Jalisco. Supongo que es de aquí, de Ejutla. Y podemos ver aquí es un atrio muy amplio con unos árboles muy frondosos ahí al fondo. Y la verdad es un atrio muy, muy, muy amplio. Me parece que todavía no hay misa. Vamos a entrar. Ahí hay una... Es una capilla al fondo. Vamos a entrar primero a la iglesia principal. Y luego, regresamos aquí al atrio. ¡Gracias! 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 Este es uno de los patios laterales. Y podemos ver aquí un patio tipo romano con arcos. Parece que son como salones parroquiales. Aulas. Y acá al fondo... Hay una capilla, o más bien es donde los sacerdotes se preparan, pienso yo. Y tenemos unas escaleras. Y otra vez el acceso a la iglesia. Y otra vez el acceso a la iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, pues genial. Gracias. 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 No, aquí está bien. ¿Verdad? Y la cúpula central. Ahí está, mire. Sí. El frente es este, ¿verdad? Ese es el frente. Sí, de la iglesia. A ver. Ajá. Era parte de playa. ¿Cómo de playa, perdón? O sea, era una playa, porque aquí baja un río, por aquí por el medio pueblo. Ajá. Baja el agua del cerro, ese cerro. Ah, ok. Y era una playa en tiempos de, en tiempos de aguas, ya qué bonito. Sí. Pero. Llegaba hasta acá. Se secó. Se secó, todo esto era playa. ¿Tiene mucho que se secó? Uy, ya tiene rato. Inclusive, ya abrieron, este, invernaderos. Esta parte de acá, como llega hasta, hasta Majá. Ajá. Y ya en la parte, en la playa, ya hicieron casas. Y ahí, ya viven gente en la playa. En la playa ya tienen luz, ya tienen todo. Ya, entonces, esa parte de atrás son los invernaderos, ¿verdad? Son los invernaderos también, aquellos que están allá. Ya. ¿Son, qué plantan? Las berris. De hecho, de hecho, de todo. De todo plantan. Ya. Aquí tenemos aquí, en el cerro, esa parte del cerro. Ajá. Puro aguacate. Ah, ok. Y hay otro, otro invernadero también. Sí, hay allá atrás. De este lado, mira. Sí, hay muchos. Sí, muchos invernaderos. Están exportando hasta Estados Unidos. Sí. Aquí. Ah, ok. Y esta, esta digamos es la iglesia principal, ¿no? Está aquí en el centro. Aquí automáticamente, esta es catedral. Catedral, exacto. Catedral, porque es el centro. Ajá. Si nos vamos al extremo, mire, aquí tenemos a San Sebastián, un templo que se llama San Sebastián. Ah, ok. El piquito que se ve ahí, ¿verdad? El piquito de ahí, San Sebastián. Ese es San Sebastián. Aquí tenemos otro que es San Miguel. Ah, ok. Sí. Aquí tenemos otro azul, el azul que es la candelaria. Ah, allá. Es la candelaria. Sí. De este lado, aquí derecho tenemos al santuario. Ah, atrás de los arbolitos. Sí, atrás de los árboles. Sí, por ahí atrás. Acá tenemos San Lucas. Y San Lucas. Esa también se ve muy grande. ¿Verdad? Sí. En 1968 me tocó trabajar allí allí en Echar el Techo. A mí me tocó en 1968. Entonces es del 68. No, yo anduve trabajando allí y en el 68. ¿Ya? Sí, pues vamos a continuar. No, le agradezco muchísimo. ¿Cómo se llama, perdón? Yo me llamo Andrés. Muchas gracias, señor Andrés Gustavo Ortega, servidor. Andrés. Se lo agradezco muchísimo. Aquí estamos. Gracias, señor Andrés. Gracias, señor Andrés. Gracias, señor Andrés. Bueno, ya bajamos del campanario. Muchísimas gracias, señor Andrés. Todavía oigo las campanas. Mis respetos para el oficio de campanero. Wow. Los tímpanos los tengo todavía. Aquí hay una capilla alterna. Vamos a entrar. O no sé si es el... Está aquí el Santísimo. Vamos a ver. Ya empezó la misa. Ese es el Santísimo. Asi es el Santísimo. Amén. Amén. Bien, ya salimos nuevamente. No vamos a entrar otra vez a la iglesia para no interrumpir. Hasta allá estuvimos. En los campanarios. No, hasta arriba. Ahí. En esa parte. Aquí veo una placa. Mi latina está sumamente oxidado. Lo poquisísimo que sé. Y, pues, bueno. Todavía oigo las campanas. Muchísimas gracias a los señores. Miren, vamos a sacar unas fotos. Me agradezco mucho al señor Andrés. La oportunidad que me dio de poder entrar al campanario. Enseñarme la sacristía. La verdad, muy, muy bonito. Conto algunas historias. Esta de aquí. Bueno, pues, se las voy a decir. Porque me estuvo contando muchas más historias. Pero, pues, la gente dice que esta cruz estaba fuera del atrio. Y que la cruz solita se metió y se puso ahí en ese lugar. Tal vez no exactamente en ese precisamente. Pero que se metió al atrio. Bueno, son historias. Y acá tenemos más unas placas. Ah, aquí, de hecho, hay algo referente a... 1632. El hecho milagroso de moverse varias horas la cruz de la entrada a la ciudad. Ah, es lo que me estaba diciendo el señor Andrés. Aquí, esta cruz. Simboliza el cristianismo. Que aceptó el rey de Sayula. Bautizándose. Entiéndase, el rey de Sayula. El antiguo... El rey indígena, vamos. 1530. Religiosos, franciscanos. Los primeros que predicaron. Ah, bueno, son los primeros evangelizadores. Y el padre Antonio. Fundé el convento en este lugar. En el año 1573. Que ya se me olvidó preguntarle. Pero seguramente es la estructura que está por allá atrás. Ahorita vamos a ir para allá. Esta es la entrada principal de la iglesia. De Sayula. Y a mis espaldas se encuentra el terreno... Pues ya es baldío. Que se demolió. Y la iglesia. Una iglesia que se ve viejita. Pero pues está cerrado. Aquí podemos ver la entrada. Voy a ir a la otra calle. Queda más cerca de la iglesia. Esto es lo que sería el atrio. Y la iglesia. Que se ve que es muy, muy antiguo. Por lo mismo tal vez ya no esté en función. Y tal vez sea de las primeras iglesias aquí de la región. Voy a ir del otro lado. Desde aquí ya podemos ver que efectivamente la iglesia ya está abandonada. No sé qué tan caro sea reconstruirá. Pero me imagino que mucho. Pues se ve ya la ventana. No tiene techo. Inclusive pues es una de las imágenes de Los Santos. La portada está degollado. El otro pues está completo. Pero pues sí. No hay techo. Y por ahí hay una rendijita que se ve que pues ya creció la hierba. El pasto por allá adentro. Bueno se desenfocó pero se puede ver que sí está completamente abandonada y pues es una lástima. Yo creo que era una de las primeras iglesias. Esa ya es Asunción mía. Y pues allá podemos ver la parroquia como me explicó el señor Andrés. Catedral mejor dicho. Desde aquí podemos apreciar también otro detalle aquí de Sayula. Esas arcadas tan características que hay prácticamente no sé si en toda la población pero por lo menos aquí en la zona centro. Tenemos ese tipo de arcadas las podemos ver ahí. De este lado son unas pues similares no idénticas. A continuación hay otras arcadas también similares no idénticas. Entonces a lo que voy es que no es el clásico arco semicircular o semielíptico. A mí me da la idea de formas como tipo morisco. Igual estoy equivocado o tal vez gótico. Tal vez estás de acá. Un rollo así. La verdad pues lo hace muy distintivo. Venía caminando y me encontré pues esto que me llamó la atención. Un librero, así se llama, del gobierno municipal. Aquí básicamente bueno pues nos dicen sobre el libro que es importante. Y sobre todo también nos hacen mención de que pues es la tierra de Juan Rulfo. Estamos aquí prácticamente en los lugares donde nació. Y básicamente aquí la idea es que pues es un librero donde viene uno, toma el libro que quiera, lo lee y lo devuelve. Es un préstamo simplemente. Y tenemos pues de todo. Estaba viendo, tenemos a Alejandro Dumas, los tres mosqueteros. Tenemos Mark Twain, está la Biblia, está Jack London, Colmillo Blanco. Tenemos por ahí a Ana Karenina, el Miosit. O sea, la verdad está muy bien surtido esto. Y pues por ahí está el control. Donde pues me imagino que uno viene y se apunta. Y ya toma el libro y se lo lleva a su casa. La verdad, muy bien. Me gustó mucho esta idea. Y obviamente también como ciudadanos pues cuidar esto. A escasas dos cuadras de lo que sería la plaza principal, tenemos el palacio municipal. Que raramente o pues no da hacia la plaza principal. Son dos cuadras hacia la derecha, hacia ese lado. Está la plaza principal y esto pues está en un cruce de calles. Mariano Escobedo y la otra pues no, no tiene nombre. Pero no es este, no está en la plaza. De hecho aquí es también una parte donde están arcos. Que van a dar precisamente a lo que sería el centro de la ciudad. Y aquí es de hecho donde uno toma el autobús. Los camiones que pasan por aquí. Podemos ver entonces aquí el palacio municipal. La hora pues no, no son las nueve y cuarto definitivamente. Es una casa chata, puerta de madera. Se ve que por ahí la están arreglando. Y también otro punto. De este lado está lo que serían los, la parada de los camiones. También está el mercado. Ahí podemos ver el mercado municipal. Acabo de darme cuenta que cada una de estas zonas arcadas, bueno sí, pues son portales. Tal vez es, más lleno tal vez es el nombre correcto. Y por ejemplo, este es el portal José María Morelos y Pabón. Y cada uno de los portales pues tiene un nombre distinto. Bien, iniciamos en esta ocasión con lo que era la antigua estación de tren. Después cerramos, como casi siempre también cerramos, con el teniente de Diosco. Desafortunadamente, bueno, no se puede subir. Seguro que también tiene eco. Pero bueno, nos despedimos aquí de Sayula. Con esto pues terminamos nuestra visita aquí. La verdad, pues es una población muy interesante. Hay muchas otras cosas que ver. Sayula es una ciudad ya grandecita. Algo grandecita. Entonces hay más cosas que ver. Muy agradable. La verdad, muy bien. Ahorita también el clima se presta muy bien. Muy padre aquí Sayula. No dejen de visitar aquí Sayula. Entonces, nosotros continuamos con nuestro recorrido. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!